Luego del desalojo de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México y las recientes manifestaciones de la Sección 22 del CENTE en la capital oaxaqueña, el director de Comunicación Social del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Roberto Santiago García, señaló que por el momento las actividades en el Instituto continúan de forma normal, ya que siguen sin recibir alguna notificación oficial de parte del sindicato para el paro de labores o en su defecto alguna manifestación. Se está a la espera de los resolutivos de la Asamblea Estatal y reuniones sindicales, pues aunque en el Instituto trabajen en su mayoría sindicalizados a este gremio, este lunes se mantuvieron varias reuniones para tomar las decisiones adecuadas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias por ver el video!